Venir al Centro Súperate Poma fue la mejor decisión que tomé porque pude conocer personas maravillosas que ahora forman parte de mi vida y pude desarrollar y mejorar mis habilidades y conocimientos. Creo que las habilidades que más he desarrollado son las de liderazgo y las de trabajar en equipo porque siempre me ha gustado como ser líder y cosas así, pero creo que aquí lo potencie más con la ayuda de mi docente. Creo que es una oportunidad que a todos se nos puede presentar y es como el momento de tomarla cuando se nos presenta y poder aprovecharla y sacar el máximo potencial. Y además, si es lo que buscan ellos es cómo mejorar, desarrollar nuevas habilidades y conocimientos, aquí es el lugar perfecto para que lo puedan hacer.